Si supiera que era yo la causa de tu estar mala, olvidará padre y madre, y a ti solita te amará. Con la luna madre, con la luna iré, con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Ahí estamos ya. Aunque estuviera cantando, y un año con trece meses, si no me diera la gana, no canto un cantar dos veces. Con la luna madre, con la luna iré, con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Me encantado.